Bueno, quiero agradecer a la municipalidad por todo el apoyo que nos está dando con el recojo de los residuos sólidos, con el apoyo también del transporte de la arena para poner en los bloques. Bueno, el apoyo que venimos recibiendo de la municipalidad y también del CLAS con las comunicaciones, esto es un apoyo que necesita la beneficencia porque ya que no cuenta con el presupuesto para realizar todas estas tareas. Y agradecemos tanto a la municipalidad como al CLAS de Catacán por apoyar a la sociedad de la beneficencia de Catacán. ¿Ya se están preparando las instalaciones eléctricas aquí en el cementerio? Sí, el trabajo ya va en un 80%, lo único que faltaría es esperar, pues el 31 va a ser la prueba en la noche y el 1% la colocación en el otro. Sabemos que para esa prueba de carácter técnico va a estar también Defensa Civil. Así es, sí, se le dice, ya se le ha invitado a decir al cliente para que esté, o sea, participe de esta actividad. ¿Se tendrá en cuenta que el año pasado hubieron muchos problemas en cuanto a estudio eléctrico, a pesar de que las personas habían cancelado su recibo y no le pusieron músicos? Sí, lo que pasa es que el año pasado se estuvo vendiendo hasta tarde y eso es lo que originó en que el personal de electrificación realice ese trabajo también a destiempo. Este año se ha previsto trabajar o vender los focos hasta las 10 de la mañana y el fluido eléctrico será a partir de las 2 de la tarde. En el tema de la venta se observa que hay una variación en el precio. A quienes llegan ya a última hora le va a costar un poquito más, ¿no? Así es, con la finalidad de educar a la población se está realizando eso, ¿no? El día 31 y primero se estará cobrando 3 soles más en lo que afecta a los focos y 5 soles más en lo que afecta a los florecientes. Con la finalidad pues de que vengan esto en el curso del mes ya que las ventas se han comenzado el 5 de octubre. ¿Qué pabellones, qué áreas se han arreglado para esta temporada? Sí, al margen en el sector norte del cementerio se han arreglado aproximadamente entre 6 estos pabellones con los recursos que está dejando por las vacaciones. ¿Cuántos noques se han preparado para utilizar arena en estas velaciones? Existen siete enoques en el interior del cementerio abastecido con arena húmeda en todo el alrededor del cementerio. ¿Se puede personal para que pueda controlar que ingresan como tiene el agua? Así es, se ha contratado a dos personas para dar seguridad y evitar el ingreso del agua a sí mismo. Contamos con el apoyo de la municipalidad, esto no, esos días van a llegar dos serenazgos para la finalidad de contribuir a que no ingresen agua. ¿La iluminación se va a dar hasta la ampliación? Hasta la ampliación, sí. Está considerado tanto el cementerio antiguo como la ampliación. Así es. Muchas gracias, me amamos. Gracias.